Con el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori, diversos personajes han reaccionado en sus redes sociales. La actriz Tatiana Stengo publicó este post en su red social ex. Murió el dictador y genocida Fujimori el mismo día que el también genocida Abimael, se fue como un cobarde, sin pagar por sus delitos y sin pedir perdón. Lo que no fue bien visto por algunos de sus 450 mil seguidores, quienes hicieron comentarios como Por otro lado, la congresista Sigrid Batzan emitió el siguiente mensaje Murió el dictador, asesino y corrupto de Alberto Fujimori, se fue sin pagar un sol de reparación civil, sin pedir perdón y en libertad gracias a un indulto ilegal. Su legado de corrupción, violaciones de derechos humanos y autoritarismo no se borran con su muerte. Una publicación que tiene los comentarios restringidos. Sin embargo, el periodista Marcos Fuentes hizo lo suyo en esta red social, escribiendo Somos libres, seamos lo siempre. Generando más de una posición a favor y en contra. Un tema de conversación que genera controversia y que evidencia una clara polarización en nuestra sociedad.